Y en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, se instalan comisiones para discutir el proyecto de ley de austeridad. Los legisladores van a reanudar el debate a las seis de la tarde. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado aclaró que solamente los empleados de confianza trabajarán los sábados. Los de base no, los de base a todo dar, pero los de confianza sí tienen que ir los sábados. En un comunicado detalla que el proyecto que discutirán los diputados no debe romper la estabilidad, ni trastocar la situación laboral de los trabajadores de base. Esos no, esos ni los toquen. Pero los de confianza, órale, sabadito a la chamba. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.